Venezuela no solo es escasez, dictadura, narcotráfico, corrupción y lucha de poder. También es geografía, paisajes, caribe, playa, montaña, selva, neblina, nieve, llanos, ríos, pozos, isla, frío, calor, cultura, gente, sonrisa, buen humor y otras características que el mundo o incluso el mismo venezolano no conoce. Buenas, soy Cico Abstracto, bienvenidos a mi canal de YouTube. Con este video damos inicio a la serie Conociendo Venezuela. Comencemos con una breve introducción. Venezuela es un país ubicado en América del Sur que limita al norte con el mar Caribe y el océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Con este último país reclama 159.542 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Ezequivo. Esta área es conocida como Guayana Ezequiva o zona en reclamación. Ahora bien, Venezuela está dividida en 23 estados y un distrito capital. Dichos estados están organizados dentro de nueve regiones. Región de los Andes, región capital, región central, región centro occidental, región guayana, región insular, región de los llanos, región nororiental y la región suliana. Comenzaremos hablando de la región más grande del país, la región guayana, donde se encuentran los estados Amazonas, Morívar y Delta Amacuro. En este capítulo conoceremos el estado Amazonas. Es un estado indígena que no ha sido explorado en su totalidad. Se podría decir que por su lejanía y difícil acceso al interior de la selva. Es uno de los pocos estados que aún conserva sus características naturales y tradicionales ancestrales de los primeros nativos que habitaron esta región. El estado Amazonas está ubicado al sur del país, en la región guayana. Limita al norte con el estado Bolívar, al noroeste con el estado Apure, en una pequeña línea en la confluencia del río Meta. Al este y sur con Brasil, mediante la línea divisoria de aguas de las cuencas del río Orinoco y Amazonas. Y al oeste con Colombia, mayormente usando como fronteras los ríos Atabapo, Orinoco y Río Negro. Posee una superficie de 177.617 kilómetros cuadrados. El clima del estado Amazonas corresponde a los tipos lluvioso, monzónico y tropical de Sabana. Básicamente se diferencian dos estaciones, una seca y otra de lluvia. Pero esta región es tan diversa que hacia el sur no hay meses secos, mientras que en el noroeste sí existen hasta cuatro meses de sequía. En cuanto a la temperatura, esta varía según la altitud y los periodos de lluvia. En los periodos más fríos puede llegar a los 15 grados centígrados y en las zonas más bajas puede estar entre los 27 grados centígrados. En lo que respecta a la vegetación, gran parte del estado Amazonas está cubierto por inmensas selvas. Cabe destacar que forma parte de lo que se ha denominado el pulmón verde del planeta y constituye una de las prodigiosas reservas de recursos naturales del mundo. Sus bocas pluviales son de los más antiguos, en ellas hay innumerables especies comestibles o leginosas, es decir, plantas que de sus semillas se puede extraer aceite. También plantas medicinales y colorantes. De las 100.000 especies vegetales presentes en América Latina, cerca de 30.000 se encuentran en la Amazonía de los países sudamericanos y por supuesto en el estado Amazonas. Los diferentes grados de humedad durante el periodo de aumento del caudal de los ríos, la calidad del suelo, los vientos y las lluvias han propiciado la formación de vegetales bien distintos. Hay sabanas de suelos secos y sabanas de suelos húmedos, en la que se puede encontrar el cedro, la caoba, palmeras y la hebea, las cuales son árboles que contienen en sus troncos lácteos o cauchos. Estoy hablando de la hebea. El estado de Amazonas también posee una fauna rica que comprende mamíferos, reptiles, peces y aves. El estado de Amazonas El estado de Amazonas Gracias por ver el video 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 El cuarto municipio es El Autana, cuya capital es la localidad de Isla Ratón y está ubicada en el río Orinoco. Tiene una superficie de 15.750 km2 y una población estimada de 12.612 habitantes según datos del INE 2011. La isla divide el río Orinoco en dos partes, donde a su izquierda tiene frontera con Colombia. Allí se concentra la mayor parte de la población del municipio. En lo que respecta al nombre Autana, proviene del Cerro Autana, que constituye para los indígenas Piaroa una montaña sagrada, conocida como el árbol de la vida. La misma posee una figura en forma de tronco, además de una laguna con agua color negra y una cueva próxima a la cumbre que lo traspasa de un lado al otro. Este monumento se puede visitar por agua o aire. Este monumento se puede visitar por agua o aire. Este monumento se puede visitar por agua o aire. Este monumento se puede visitar por agua o aire. Este monumento se puede visitar por agua o aire. Los lugares turísticos más concurridos son las playas del río Orinoco, como las playas del Carmen, de Ratón y los rondales del río Zipapo. El quinto municipio es el Manapiare, cuya capital es la localidad de San Juan de Manapiare. Tiene una superficie de 33.100 km2 y una población de 8.771 habitantes para el año 2011 según el INE. El campo turístico también va muy bien en esta zona, con el campamento Yutaje, que está ubicado en medio de la selva tropical del estado Amazonas, a orillas del río de aguas color té en un extremo del valle de Manapiare, rodeado de los cerros Yutaje, Guanay, Yabi y Carmani. El campamento consta de varias cabañas, excursiones diarias por selva y río con buenas posibilidades de observar la fauna típica de la región. También puede probar su habilidad en la pesca de pirañas, solo entre los meses de diciembre y abril. Otros sitios populares son el Salto Tenqua, el Salto Oso, los cerros Morrocoy y el Yabi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sexto municipio es el Maroa. Tiene una superficie de 14.250 kilómetros cuadrados y una población de 3.031 habitantes, según el INE 2011. Su capital es Maroa. La existencia de microclimas y la zona de selva tropical lluviosa son fenómenos naturales que presentan valores de precipitación que alcanzan los 3.500 milímetros. En esta selva podemos observar desde las más pequeñas bromelias, hongos, orquídeas y la flor de maroa, hasta árboles gigantes y diferentes especies animales. En este mundo ecológico de maravilla, existen otros constructos y atractivos como lo es la Reserva Piófera Guainía, Caciqueare, Río Negro, considerada la más inmensa de Sudamérica. El séptimo y último municipio es Río Negro. La capital es la localidad fronteriza con Colombia de nombre San Carlos de Río Negro. Posee una superficie de 39.150 kilómetros cuadrados y una población de 3.234 habitantes, según el INE 2011. La zona es altamente selvática. En el municipio se distingue la Sierra de Uturán, la Sierra de Imerí, con el macizo de la Leblina y la Serranía Tápira Pecó. Entre los puntos más altos de la región, se cuenta con el Pico Cardona, 2.992 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Zamacuari, 2.340 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Avispa, 2.120 metros sobre el nivel del mar, y el Cerro Arakamuni, con 1.600 metros sobre el nivel del mar. Uno de los ríos principales es el Río Negro, que le da el nombre al municipio y que corre por su borde occidental. Entre las principales zonas turísticas se encuentran el Río Caciqueare y el Monumento Natural Piedra del Cucuy. Esta es una roca de unos 400 metros de altura, de paredes casi verticales que se alzan en la selva. La del Cucuy. La del Cucuy. Gracias por ver el video. En la economía se podría decir que los pobladores de Amazonas consumen e incluso comercializan lo que tradicionalmente siembran y cosechan. Su potencial es el turismo ecológico que apenas está tomando su camino más productivo, aunque se observa la falta de complejos turísticos que funcionan como hospedaje. Estas tierras son ricas en minerales, pero se evidencia la deforestación debido a la extracción de dichos minerales. Por otro lado, las riquezas culturales de estas zonas son valiosas debido a la presencia de pueblos indígenas que representan alrededor del 45% de la población del estado. La cultura etnológica del estado amazona es la más grande del país, poseyendo 20 etnias distintas, diferenciadas por sus propias lenguas y costumbres. En Amazonas se hablan lenguas indígenas de la familia arahuaca, caribe, llanomami, entre otras, las cuales son diferentes unas de otras. Los maquiritares o yeguanas de la familia caribe viven en el este y noroeste del estado. Los maquiritares o yeguanas de la familia caribe viven en el este y noroeste del estado. Los maquiritares o yeguanas de la familia caribe viven en el este y noroeste del estado. Los maquiritares o yeguanas de la familia caribe viven en el este y noroeste del estado. Los piaroa se llaman a sí mismos de arhuaca, que se refiere a todos los seres que saben nacer, vivir y morir en la selva. Son los señores de la selva. También adoptaron la autodenominación Wotunha, que significa gente de conocimiento. En la región del Alto Carinagua, vive una comunidad piaroa liderada por el chamán Bolívar y su esposa Elena, representantes de un linaje de caciques y chamanes. Son los señores de la familia caribe viven en el este y noroeste del estado. Son los señores de la familia caribe viven en el este y noroeste del estado. Ellos comentan porque aunque el animal no tenga conciencia, tiene una forma como criar a su criatura. ¿Y cómo lo sabe? Por medio de las medicinas. Los animales a su criatura mantienen hasta que se maduren. Después que se maduren, cuando se casa, cuando consiga a su pareja ya y transmiste a otro lado, cuando sus abuelos trataban de aconsejar, decía al gran maestro nunca se mantiene y permanece toda la vida. Tiene su momento de ir. Por ese motivo, te transmite la conciencia y el conocimiento mío para que tú siguieras con lo de más generación. Los años en el abuelo parecen no transcurrir. A pesar de su avanzada edad, que supera los 100 años, se mantiene todo el día realizando actividades cotidianas. Su fuerza y sabiduría vienen de la medicina tradicional piaroa, antigua planta de poder conocida como yopo. El liderazgo espiritual del abuelo Bolívar se extiende más allá de su comunidad. Tanto hombres como mujeres de todo el mundo son bienvenidos a las ceremonias de Yopo en su churuata. Él es un vivo ejemplo de la visión integral de la vida que en el día a día se traduce en unidad, tolerancia e integridad. El sucesor del abuelo Bolívar es su hijo Rufino Ponare, quien este año recibe el honor de producir y dirigir la fiesta sagrada de Guarime. Los guaybos forman el 21%, aunque con más presencia en Colombia, y los Yanomamis representan un 26% de la población indígena del estado, que son los más representativos de los cuales vamos a hablar un poco. Están ubicados en el Alto del Orinoco y se extienden hasta Brasil. Sus asentamientos se encuentran alrededor de los Chanopos, que son viviendas con un gran espacio central al cual se le llama el Jeja. A su alrededor se desarrollan todas las actividades de la comunidad. Es el punto vital del Chanopo. Todo se abre hacia él, todo mira hacia él y la vida gira alrededor de él. El tamaño del Jeja lo determina la cantidad de habitantes de cada comunidad, por ser un grupo étnico numeroso e importante en la región. Es de interés turístico, histórico e informativo, para las personas que desean conocer su cultura y tradiciones. Es por ello que resulta interesante para el visitante o para el turista. La comunidad de Ayano, mami, nos vamos a desventar al chabono. Los chabones están compuestos por fogones, que son los grupos familiares. Hola. Hola Entre las características más interesantes de los Yanomami se encuentran sus costumbres Una de ellas es incinerar a sus muertos y luego con las cenizas realizar una bebida que según sus creencias les traería toda la vitalidad del difunto La cestería o tejidos duros se realiza en diferentes formas a base de hojas de diferentes tipos de palmas como moriche por ejemplo Los tejidos blandos como chichorros, hamacas, borzos, balda, portabebes, vestidos guayucos y sustelares La alfarería o cerámica, las tallas de madera, los adornos corporales, los instrumentos de caza, pesca, así como los instrumentos musicales que son otra expresión artesanal indígena del estado amazona de los cuales se encuentran más de 100 tipos Realizan las tallas de madera como bancos hechos en forma de animal, enseres domésticos, objetos para rituales, bongos y cariaras, canales, pilones, etc. En el folclor existen una serie de manifestaciones culturales de 62 grupos étnicos entre los cuales destacan donde las manifestaciones folclónicas son ricas en danza y cantos nativos con música tocada con típicos instrumentos de viento como la flauta de bambú y el uso de caparazón de morrocoi La alfarería o cerámica, las tallas de madera, los adornos corporales, los instrumentos de viento Entre las danzas indígenas está el baile tradicional yekuana Además, las distintas etnias tienen la costumbre de celebrar una fiesta guarime cada tres años Dicha fiesta se realiza para celebrar tanto una cosecha como nuevos matrimonios También con motivo de la llegada de las lluvias en los meses de mayo, junio y julio Se realizan danzas indígenas en Puerto Ayacucho y San Fernando de Altavapo Es importante resaltar que estas genias se encuentran en peligro de extinción El sucesor del abuelo Bolívar es su hijo Rufino Ponare Quien este año recibe el honor de producir y dirigir la fiesta sagrada de guarime Guarime es un compartimiento Lo que se ha venido trayendo de occidentales Lo que llamamos carnavales, todo eso Y nosotros también a los indígenas teníamos más o menos así para hacer eso Para conocer el amigo, para conocer a la gente, para compartir Y así se cambiaba nuevos motacillas, nuevos vayucos, nuevos vestimientos, todo eso Y para que la gente se anime, su pueblo, sus comunidades Y por eso lo que hacía el fiesta guarime El guarime es uno de los acontecimientos más importantes de los Piaroa Es celebrado para propiciar y agradecer las buenas cosechas A través de cantos, mitos y objetos rituales Se abarcan todos los aspectos del nacimiento y la muerte Reuniendo el saber mítico del origen de su pueblo Parte guarime Este es puro mácara Esa es la fiesta que van a hacer el mono Sí, sí, leyó Leyó es hombre primitivo Ahí dice guarime u izaka Este es mácara Hichun, ahí dice hichun Hichun es mono Este es mácara mono El fiesta guarime se cociteje para animar a la gente Para que lo vea, para que lo siente toda la naturaleza Porque la calatura de todo esto Se significa es el cabeza de válquiro, de la selva La figura trae como una cabeza así Porque es lo que protege toda la selva Es lo que mata la culebra Todo eso es como una protección La máscara La máscara Guarime es la oportunidad para demostrar la sabiduría y habilidades espirituales, organizativas o de liderazgo de un chamán En esos momentos, el primer día, el primer día de trabajo, hay lo que llamamos comelón Hay unas setas grandes, diferentes comidas Cachicamos, pescado, pavón Por eso la gente viene a hacer las comelonas para compartir las comidas La bebida es lo que llamamos yaraque Yaraque, uno se toma cuatro o seis tostomas Uno se toma y se vomita Se vomita, se limpia todo el estómago, todo eso Y por eso la gente, cuando uno se mira, todo su cuerpo se queda como una persona gorda Como una persona que toma vitamina Se queda como una gorda En el momento, tú dices, yo soy gordo Qué fino la planta de yuca Hay personas como a través de esas bebidas se siente una visión grande también En la noche también los chamán, el curandero se canta para que no se afecte el cuerpo también Claro, cuando se queda dentro del líquido la gente se aborracha un día completo Eso es algo especial, es un respeto también Claro, primero tienes que respetar a nuestra madre en la tierra Bienvenido pues, nunca le voy a decir que no venga Porque es muy importante y siempre y cuando con la ofrenda, dice la abuela Porque un día siempre teme algo con quien O págale algo pues Eso es lo que el mensaje que lo manda el abuelo Son bienvenidos, pero siempre y cuando como te veo la obra con la ofrenda y todo eso Y así que siempre se trabaja así con la ofrenda Pero son bienvenidos Aquellos que están interesados En lo que respecta a la gastronomía En Puerto Ayacucho y el interior del estado existen restaurantes donde se sirven los mejores platos de la zona Lapa, también pescado, de las más finas cualidades como el morocoto y aves como el paují, pato silvestre y el pavo En Amazonas se dan frutos como el huiguao, el tupiro, el moriche Otra especialidad autóctona de la región es la catara Una salsa picante regional fabricada con jugo de yuca, especies y bachaco culón Que es un tipo de hormiga de la región De este se afirma que es un poderoso afrodisiaco además de tener un excelente sabor ¡Cantar! 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 Gracias por ver el video. 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 Casa sobre la Piedra. 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 La Piedra.